¡Hola a todos por que estén muy bien! Bienvenidos al capítulo número 2 de ¡Ay ninja! Como ven, sí, en el último capítulo recuperamos el ojo derecho de Tekayama, pero como ven aún falta el izquierdo y el corazón. Pero voy a dejar el corazón para después vamos a buscar el ojo izquierdo primero. El izquierdo creo que es el que falta. Veamos. De ojo a ojo. Interesante. Los Franks utilizan el globo del ojo izquierdo de Tekayama como sistema láser defensivo. Búscalo y tráelo rodando. No será fácil, pero sé que puedes apañártelas, ninja. Bueno, ahora ya entiendo todo. Muy bien, sí, es el ojo izquierdo. Así que vamos, ninja, con todo. A ver qué tal nos va. A ver, ajá. Aparecen tipos seguramente. ¿Dónde están? Ajá, aquí están. Toma, toma, toma. Ajá. ¿Tú? ¿De dónde saliste? Ya lo maté. Perfecto. ¡Oh, y este! Toma, toma, toma. Bien. Ah, y el otro salió. De repente. Ok, muy bien. Y de paso podemos usar la ninja fiera. A ver, por aquí. Ninja, salta. Veamos. Acá. Perfecto. Oh, pensé que subía, pero no. A ver. Esta zona me lleva a otro lado. Ajá. Por aquí, ninja. Ok. Interesante. ¡Oh! Demonios. ¡Corre, ninja! Perfecto. A ver, aquí. La cámara es importante. ¡Ninja! Arregla la cámara. ¿Por qué no se puede? Ahora sí, ahora sí. ¿O no? ¡Demonios! ¡Lo quiero recto! Bueno, ni modo. ¿Nos vamos así? ¡Ay, ninja! ¡No! ¡Se va de lado! Bueno, por eso digo. Al menos pasamos. A ver. Por aquí. ¿Qué encontramos? Además de moneditas. Pues... En la nueva zona, ¿eh? ¡Oh! Y unos monstruos. Muérense, muérense. Toma, toma. Tú también. Ahí está. Perfecto. Y a ver. Ajá. Aquí. Muy bien. Conseguimos moneditas. Y desbloqueamos una nueva zona. A ver, ninja. Mucho cuidado por aquí. Veamos. Recuerda el torbellino, ninja. Recuerda el torbellino. ¡El torbellino! ¿Qué estoy diciendo? En fin. Vamos, ninja. Por aquí. Ajá. ¿Dónde estamos? Aquí hay un checkpoint. Un punto de control. ¡Ah! Ya veo. Tenemos que volver a correr por aquí. Vamos, ninja. Ponlo derechito. Ahí. A ver. Con todo, ninja. ¡Corre, ninja! ¡No! Por aquí. Bien. Agarramos las moneditas. Pero... No sé. Ahora sí. Perfecto. ¡Uy! Vamos, ninja. ¡Ay, las monedas! Bien, bien, bien. Lo logramos. ¡Corre, ninja! A ver, por aquí. Ajá. Tenemos que romper esto. Y esa zona seguramente... Me va a hacer daño porque... Sí. Siempre choco contra los lásers esos. Me pone nerviosa y bueno. A ver. Ajá. Por acá, ninja. Corremos. Cuidado aquí. ¡Uy! Cuidado. ¡Uy! ¡No! Perdí. ¡Demonios! Perdí la moneda y caí justo en el láser. ¡Qué fail! A ver, ninja. Vamos a tratar de agarrar las moneditas de por acá primero. ¡Uy! ¡No! ¡Demonios, ninja! ¿Qué haces? ¡Auch! No, no agarra la moneda. No sé qué estoy haciendo porque me caí. Por eso digo que fail. ¿Dónde está ninja? Aquí está ninja. A ver, ninja. Vuelve. Vamos. Plataforma. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene. ¿O no? Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, pero eso digo. No voy a agarrar las moneditas entonces porque soy... ...demasiado fail hoy. Miren. A ver, ninja. Usé aquí tu helicóptero. Veamos. Sí. Me concentro en pasar los lásers. No choco, pero... ...cuando le he tocado agarrar las monedas, pues... ...no me va bien. A ver, por aquí, ninja. Agarramos estas. Y acá... Ajá. Acá una parte medio complicada. Porque está ese láser de medio ahí. A ver, no. Demonios, ninja. ¿Qué haces? Por aquí, ajá. Bien, mime, mime. Ahora sí. Perfecto. Allá está el ojo. Lo que queremos recuperar. A ver, ninja. Sube aquí. Eso. Acá, por dos. No da mal, no da mal. Y a ver, ¿para qué moneditas? ¿Y esto? También da monedas. Perfecto. A ver, ninja. Ahora sí. Pero la cuestión está por acá abajo. Veamos. Ajá. Bueno, ahora viene una parte medio complicada. Bueno, ninja. ¿Qué haces? No, tienes que entrar. Perfecto. Ajá. Esta es la parte complicada. Replicada. Veamos. Corre, ninja. Llega hasta allá. Demonios. Uy, casi se cae. A ver. ¿Quiero agarrar esas monedas primero? Corre, ninja. Pero no tanto. Uy, no. Uy, casi se cae. A ver. Tengo que cambiar aquí la vista. Ahora sí. Aquí, ninja. Llega. Uy, no, no, no. Pero tampoco tan rápido. Ajá. Cuidado aquí que me pongo nerviosa. Ajá. Por acá, ninja. Uy, llega, llega, llega. Pero... Ajá. Perfecto. Perfecto. Todo va bien, ninja. Todo va bien. Por acá, moneditas. Perfecto. Y esto. Bueno, cuidado que... ¡Ay, no, ninja! Casi te caes. Demonios. Casi se cae. Uy, no. Esto es más complicado de lo que... De lo que se ve. Pero lo estamos haciendo bien, ninja. O eso creo. Cuidado que... ¡No, ninja! ¿Qué haces, ninja? Súbete. Súbete ahí. Perfecto. A ver. Por aquí. Ajá. Bueno, esta... A ver. Esta es la parte más complicada de este nivel y creo que no nos fue tan mal. Cuidado aquí, ninja. Cuidado aquí. Cuidado aquí. ¡Uy! Susto. Ajá. Ahora viene esta parte. Cuidado aquí que... Uy, ya va. No, 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 no. Así no, así no, ninja. Así no. A ver. Perfecto. ¡Uy! ¡No llega! ¡No llega, ninja! ¡No! Vuelve, vuelve. O si llegaba, pero no se me puso nerviosa. Vamos, ninja. Por aquí. Ajá. Perfecto. ¡Bien! ¡Lo logramos! Bueno, ninja. No te fue tan mal. Y ahí conseguimos... Un grado. ¡Bien! Misión completada. Nuevo récord. Nuevo récord. Ok. Moneditas. Ok. Banco ranks. Y sí. Conseguimos un grado. Uno más. Y nos cambiamos de cinta. Y bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. En el próximo capítulo vamos a continuar con la aventura de ninja en la búsqueda de esas piedras extrañas. Y así, bueno, los queridos y resolver misiones. Y ya saben. En fin. Antes de despedirme, quiero dar las gracias a mi patrocinador, José Alberto Mendoza. Muchas gracias, amigos. Recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal, pueden apoyarme en Patreon. Dejaré el link en la descripción del video. Si te gustó, a este video se les guste de comentar si no puedes comentar de qué manera puedo mejorar. De cualquier forma, muchas gracias por verme. Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez. Por ahora me despido. Adiós.